En Alcosto, este viernes, sábado, domingo y lunes festivo, hiper descuentos en Alcosto al extremo. Tecnología, mercado, ropa y hogar. ¡Prepárense! Si va a hacer la revisión técnico-mecánica y de gases de su vehículo, hágala por todo lo alto. Traiga su carro o su motocicleta y disfrute de las grandes ventajas que le ofrece el CDA de paso. Sala de espera con servicio de cafetería, donde tendremos el placer de atenderlo. Amplia zona de parqueaderos vigilados, lo cual le garantiza la seguridad. Y lo más importante, responsabilidad y calidad en nuestros servicios. Se vea de pasto por todo lo alto. En pleno centro de la ciudad. Efecti se lleva a la Copa América. Realiza tus tiros nacionales o pagos de facturas superiores a 50 mil pesos del 1 de marzo al 10 de mayo del 2015. Y participa por uno de los 7 viajes a Chile para disfrutar el superclásico Colombia-Brasil. Efecti, patrocinador vocal oficial de la Copa América. ¡Efecti! Estos son los beneficios que tienes con electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado. Pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas. Obtener historial crediticio. Pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en... Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. RentaCasa, la solución perfecta para arriendo y vivienda. RentaCasa Inmobiliaria, una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. RentaCasa, somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda. De forma directa. Seguridad, confianza y experiencia. Nos identifican. Carrera 31-6, número 19-33. Barrio Las Cuadras. RentaCasa, tu mejor solución inmobiliaria. No hay nada mejor que levantarse bien temprano para cuidar tu cuerpo. Pero sobre todo con el alimento que más nutre y cuida mi figura, yogur con lácteos. Mmm, además es delicioso. Yogur con lácteos, un alimento nutritivo para tu cuerpo, solo o acompañado. Te ayudará a compensar las energías perdidas en el ejercicio, estudio o trabajo. Con lácteos, corazón del campo. Al oriente de Pasto, salida a la cocha se levanta. Santa Mónica Condominio, apartamento de tres habitaciones en conjunto cerrado, parqueaderos privados, salón comunal, gimnasio, baño turco, amplias zonas verdes y gas domiciliario. Venga y aplique dos subsidios del Gobierno Nacional. Apartamentos desde 80 millones de pesos. Informes. Carrera 24, número 2058, oficina 521. Teléfono. 729-5537. Construye. Rivas Mora Construcciones SAS. Sueños. Hecho realidad. Un mundo globalizado requiere profesionales capaces de asumir grandes desafíos en la gestión empresarial nacional e internacional. Administración de Negocios Internacionales, Universidad Mariana. Universidad Mariana, transforma tu vida y cumple tu sueño. Inscripciones abiertas www.umariana.edu.co La facilidad del crédito en Pasto. Descuentos especiales por compras de contado en electrónicas linares. Todo en electrodomésticos para su hogar, su oficina y su gusto personal. Llantas y sonido para su auto. Soportes para cabinas, amplificadores, mezcladores y mucho más. Baternitas. El más moderno centro automotriz de Colombia, Batery Cards. Conoce la nueva Batery Cards de la Avenida Champañat. Visítanos con tu carro y disfruta de la nueva y única tecnología 3D para tu carro en Pasto. Tecnología 3D, solo en la nueva Batery Cards de la Avenida Champañat. Batery Cards. Hay lugares a los que siempre es bueno volver. Trae tu Chevrolet a casa, donde tu kilometraje es tu descuento. Recibe hasta 50% de descuento en tu revisión de mantenimiento. Haz tu cita y trae tu Chevrolet a casa. Para consulta y aceptación de términos y condiciones visita www.chevrolet.com.co Entrevistamos a los propietarios de los apartamentos del conjunto cerrado Torres de Mariluz Primera Etapa y nos comentan que están felices porque han ganado mucho por valorización de sus apartamentos. Nos aconsejan comprar ya en planos en Torres de Mariluz Segunda Etapa y ganar así la valorización. Apartamentos de tres alcobas desde 83 millones 300 mil pesos. Ascensores, parqueaderos, juegos. Aplica doble subsidio. ¡Qué buen negocio! Venga y conozca el apartamento modelo. Construye Nuevo Horizonte SAS. Informe 736-4494. Construimos bienestar. Creaciones rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción viste en creaciones rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para coctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, Carrera 25, Número 17-42 Centro. Almacén Almendra, el sabor de la moda. Carrera 25, Número 16-07. En Ipiales, Almacén Hazal y su moda. Carrera 6, Número 12-13. Hola, ¿sabías que en los puntos de venta de colchones Bellaluna puedes encontrar la almohada que necesitas para tu descanso? Como por ejemplo, esta almohada con tecnología Memory Form, que se amolda a las curvas del cuello, al peso de tu cabeza y vuelve a retomar su estado normal. Además, tiene una capa de gel que permite mantener una temperatura fresca y relajante. ¿Qué esperas para cambiarte? ¡Colchones Bellaluna es nuestro! ¡Colchones Bellaluna! El sabor auténtico del cuy asado, disfrútelo en Cuiker. Combo pastuso, frito, lapingachos y los deliciosos servidos de mora de Castilla. Canchas de sapo, karaoke y salón de eventos para sus reuniones. Fin de semana, show en vivo. Domingo, sancocho de gallina y trucha arcoiris. Cuiker, con el sabor auténtico. Contacto 731-5533. Cuiker, ¿para qué más? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la información de Telenoticias. Estos son nuestros titulares. Recompensas por información que prevenga actos terroristas se entregará a la Alcaldía de Pasto. Nuevamente, cafeteros aseguran que precio del grano amenaza esta actividad. Familiares de soldados muertos en Cauca aseguran que gobierno los ha olvidado. Y en tu salud, el Parkinson, una enfermedad que afecta a todo el núcleo familiar. Y en deportes. Julio Quiñones está feliz. Su familia lo motiva para seguir buscando más logros y objetivos y sobre todo goles en el fútbol profesional colombiano. En la Cruz Nariño, la familia del soldado asesinado hace un mes en Cauca, aseguró que recibió ayuda del ejército, pero espera que la institución cumpla con todo lo prometido, aunque nada reparará la muerte del militar. A pesar del dolor que embarga la familia del soldado profesional Franklin Prado Botina, tras su asesinato hace un mes, la vida continúa. Pues mire, por ahorita el seguro sí ya me llegó. El resto pues que me dicen que vivienda y que las prestaciones, pues que según ellos me iba a llegar todo lo que tenía mi hijo, me iban a dar, o sea que iba a quedar con una pensión. Entonces, pero eso todavía no, pues no me llega. Pues él, o sea, él el 28 de abril cumplía, o sea, tenían que pagarle, pero pues eso todavía no, todavía no, no me llega. Aunque nada asegura la madre podrá aliviar la ausencia de su hijo, espera que el ejército cumpla con todo lo que les prometió. Pues con todo el dolor de mi alma y de mi hijo, pues me toca aceptarlo para, para sí, para, para ver si él cumple desde allá donde Dios lo tiene en la Santa Gloria, pues que me siga ayudando. Perder a mi hijo fue lo peor que podía, que me podía pasar. Yo he sufrido mucho y estoy sufriendo porque pues, a pesar de no dormimos, no comimos, conforme éramos, estamos acabados pues de la salud. Porque él, si era como un hijo, sí, o él me tenía la confianza, él me decía papá, a mí, si él me decía papá, esto, papá, este otro, alguna necesidad. Hoy en el municipio de La Cruz, de donde era oriundo el soldado Prado Botina, sus habitantes rinden un homenaje a su memoria. Un panorama más desalentador es el que vive la familia del militar oriundo de Puerres. La familia del uniformado asegura que hasta el momento no han recibido ningún tipo de reparación por parte del Estado. La fotografía de su hijo vistiendo el uniforme militar es el recuerdo más valioso que conserva Alicia Montaño. No, pues está, está muy mal también por él, todo eso, todo lo que pasó, pues está muy triste, todo eso. No, y no lo puedo olvidar tampoco, lo tengo en la punta de la lengua. Aún conmocionada por su pérdida en homenaje al militar que murió en el ataque de las FARC en el Cauca, asegura se dedicará a cumplir uno de los máximos sueños de su hijo. Vamos a hacer el segundo piso, vamos a hacer unas piezas de atrás y de plancha de atrás y vamos a hacer el repillar para ponerle que va a matar. ¿Es un homenaje a su hijo? Sí, es lo que él quería. ¿El que decía que soñaba? Que soñaba, pues que él quería hacerme arreglar toda la casa, hacerlo de segundo piso y todo. Aunque asegura que hasta el momento no ha recibido ninguna ayuda del ejército. La alcaldía de Pasto anunció que pagará millonarias de recompensas a quienes den información oportuna para prevenir hechos terroristas en la ciudad. Mediante el pago de recompensas las autoridades buscan prevenir cualquier hecho que ponga en peligro el proceso electoral en la capital de Nariño. Según el secretario de Gobierno de la ciudad, Álvaro José Gómez Jurado Garzón, la determinación de pagar recompensas fue tomada al término de un Consejo Municipal de Garantías. Adelantar una aprobación de presupuesto que nos permita cubrir unas recompensas que conduzcan a información que nos permita a su vez evitar o prevenir actos terroristas y delictivos. Sabemos que por el histórico revisado siempre en un año electoral hay algunos atentados. La intención en ningún momento es generar en la comunidad el pánico, sino al contrario invitar a la comunidad para que de conocer o de percatarse de algún movimiento extraño, pues inmediatamente ponga en conocimiento a las autoridades. El funcionario advirtió que es necesario que la comunidad tome conciencia y explicó por qué. Bueno, la denuncia es fundamental porque si tenemos conocimiento pleno de que una persona está siendo amenazada, esta denuncia nos permite a nosotros empezar a adelantar unos procesos investigativos y muy, muy generalmente esas denuncias obviamente vienen acompañadas con el suministro de información que nos permite determinar el origen mismo de este tipo de amenazas. Después de más de tres años de creada la Policía Metropolitana de Pasto, la institución aún no cuenta con una sede propia, razón por la cual la institución continúa con la búsqueda de un terreno propicio para ubicar las instalaciones que les permita desarrollar su actividad. Antes de finalizar el presente año, la Policía espera concretar el diseño de lo que será la sede de la Policía Metropolitana en Pasto. Ya nosotros en ese momento, la dirección general a través de mi general Rodolfo Palomino López, director general y el señor director administrativo de la Policía Nacional, mi general Rubiano, ya identificaron el lote, en este momento está en el proceso de compra y ya muy prontamente estamos dándole una solución oportuna, eficaz e importante a la ciudadanía y una inyección importante en el crecimiento de lo que tiene que ver con una muy buena estructura para la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto. El terreno donde se construirá la sede está definido. Está hacia los lados de Aranda, exactamente lo que se tiene proyectado es hacia la avenida Perimetral, jalonando el desarrollo de la ciudad y dándole un punto de equilibrio a la ubicación para el futuro de la Policía Nacional y los ciudadanos a una proyección de más de 20 años. La zona, según el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, es estratégica. El Centro de Emprendimiento Digital Carlos César Puyana inicia en la próxima semana un nuevo ciclo de entrenamiento en producción de video, manejo de cámaras de video y animación, además de formación en TIC para docentes y estudiantes. Una nueva oferta de entrenamientos ofrece el Centro de Emprendimiento Carlos César Puyana, el proyecto Vive Lab y Parque Soft Pasto. Les queremos hacer la invitación a los entrenamientos de Vive Lab Nariño, una iniciativa del Ministerio de las TIC, Colciencias, el proponente de la gobernación de Nariño, el aliado estratégico, la alcaldía de Pasto y su ejecutor Parque Soft Pasto lanzan a la comunidad los entrenamientos de modelado a 3D de personajes para los horarios de 8 a 10 de la mañana. En la tarde producción de video básico en los programas de Adobe Premiere y en la noche trabajaremos manejo de cámaras avanzadas que están todos cordialmente invitados en los horarios de 6 a 10 de la noche. Se ofrece 30 cupos en cada uno de los entrenamientos, el único requisito es la inscripción previa al inicio de clases este 19 de mayo. Pueden dirigirse a la página de vivelabnariño.parquesoftpasto, en ese link pueden encontrar todos los documentos y requerimientos para las inscripciones, son inscripciones muy básicas, muy sencillas y pueden venirlas a dejar aquí a nuestras instalaciones del Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, Carlos César Puyana. Estamos pues ya con la convocatoria abierta y las inscripciones listas para que se puedan acercar. En procesos de formación TIC, el Centro de Emprendimiento también tiene abiertas inscripciones para estudiantes y docentes en diferentes temas. Las inscripciones se pueden hacer directamente en el Centro de Emprendimiento. Y esta es una mención comercial. En Burbano, clínica dental, tratamientos más avanzados para ortodoncia, traídos directamente desde Estados Unidos. Sistema Damon, braques cerámicos, ortodoncia invisible, ortodoncia lingual, Burbano, clínica dental, edificio Pasto Plaza, oficina 320. Una pequeña pausa y regresamos con más información aquí en Telenoticias. Señor Conductor, el Centro de Diagnóstico Las Américas ha sido acreditado por ONAG y el Ministerio de Transporte por cuarto año. Eso indica que hemos hecho las cosas bien. Por su seguridad y la de sus semejantes, su automotocicleta debe portar el certificado de revisión al día. Estamos más cerca de usted. Somos CDA Las Américas y nos encuentra en la Avenida Las Américas, aquí en Pasto. Para su comodidad por temporada, atendemos también los domingos. Y por trabajo de cambio de redes, también atendemos por el respaldo en la Carrera 18. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables, evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. En Alcosto, este viernes, sábado, domingo y lunes festivo. Hiper descuentos en Alcosto al extremo. Tecnología, mercado, ropa y hogar. ¡Prepárese! Hola, ¿sabía usted que en nuestros puntos de venta encuentras colchones de diferentes gamas y referencias? Y lo mejor de todo, con los mejores precios del mercado. Además, puedes hacer el colchón a la medida que necesites y como si fuera poco, puedes acceder a nuestro sistema de financiación. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bella Luna es nuestro. Colchones Bella Luna Si usted es de los que disfruta de un atardecer de una bella vista, de la brisa de la naturaleza, de jugar con su mascota, disfrutar con sus amigos de un buen asado, esto es para usted. Por fin, casas campestres en Condominio Bella Vista, junto al Condominio Campestre La Estancia, Sector Armenia en Pasto. Ábrele campo al buen vivir. Nuevo Horizonte SAS. Informes 736-4494. www.nuevohorizonte.com.co Construimos bienestar. Llega a Pasto, la leyenda del rock de todos los tiempos, los Beatles de Yo Me Llamo, los máximos imitadores del cuarteto británico en concierto, y con ellos Grupo Ébano. Jueves 4 de junio, 8 de la noche, Teatro Betlemitas. Boletas en compraventas La Fortaleza, Carrera 23-1831 y Calle 18-14-18. Info 302-96-9611. 3M, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas. Carrera 40, número 16-59, Avenida Panamericana, teléfono 736-0504, 3M, empresa de Nariño, para Colombia. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta, Carrera 25, número 17-50, Diagonal Hotel Agualongo. Dinastía Ríos, el mejor surtido en ropa formal e informal para dama y caballero de la ciudad, lo encuentra en Dinastía Ríos, calzado y accesorios, diseños únicos a precio de fábrica. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta, Carrera 25, número 17-50, Diagonal Hotel Agualongo. Dinastía Ríos, un diseño para cada momento. Seno Diagnóstico. Cuidamos tu vida con calidad, seguridad y oportunidad. Solicita tu cita con el único especialista en enfermedades mamarias benignas y malignas. Realiza tus exámenes a tiempo. Ecografía General de Alta Resolución, Mamografía Diagnóstica y de Tamizaje, Radiografía Convencional, Seno Diagnóstico, te ofrece sin cita previa y con resultados inmediatos. Encuéntranos en el quinto y sexto piso del Centro de Especialistas Las Cuadras, Carrera 31, número 19-10. En Ingeniarte dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comunidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros, creamos conceptos innovadores, complementamos espacios pensando en tu necesidad, proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte, nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la Carrera 25, número 1271 y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. Hospital Universitario Departamental de Nariño, es la empresa social del Estado. Somos una entidad acreditada en salud, donde trabajamos en equipo, para brindarle a usted y su familia la atención que se merece. Hospital Universitario Departamental de Nariño, es el hospital seguro, con el mejor azul para el buen vivir. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta, Carrera 23-17-53 Centro. El mejor surtido en ropa formal, casual y sport, para dama y caballero, está en Dinastía Ríos. Calzado y accesorios, diseños únicos a precio de fábrica. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta, descuentos especiales por inauguración. Carrera 23, número 17-53. Dinastía Ríos, un diseño para cada momento. El Establo, deliciosas carnes y arepas a tu gusto, para el gusto de todos, con el sazón, sabor y calidad que nos identifican. Frijolada, ajiaco, chorizo santa rosano y muchas delicias más. El Establo, donde tu paladar te quiere llevar. Carrera 26-1020 San Felipe y calle 20-3551, Avenida Los Estudiantes. El Establo, simplemente delicioso. El Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto que implementa Avante, está a la vanguardia a nivel nacional. Así lo reconoce Marta Caldas, Coordinadora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte. Estamos muy satisfechos con el avance de las obras, este de nuestros sistemas estratégicos de transporte, es el que va más adelante. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto, Orgullo de Todos, Alcaldía de Pasto, Cambio Cultural, Transformación Productiva. Somos la semilla de una nueva ciudad. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Efecti presenta la sección económica para el día de hoy. Cafeteros de Nariño. Nariño aseguran que los bajos precios de los granos los tienen al borde de la quiebra. Tras la renuncia del presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Luginaro Muñoz, en Nariño los representantes de este gremio aseguran que los bajos precios del café tiene a los cultivadores de este departamento sumidos en una gran incertidumbre. Bueno, la preocupación no es solamente en el departamento de Nariño, sino que es en todo el territorio nacional. Los cafeteros muy preocupados por el desplome nuevamente de los precios internos del café. Hoy día un kilo de café no está más allá de 4.500 pesos, a sabiendas que los costos de producción están por encima de 5.600. De ahí nace precisamente la preocupación de los cafeteros nuestros, del departamento de Nariño y de todo el país. Albirtió el líder cafetero que la situación es difícil debido a que el gobierno nacional tampoco ha cumplido con los pactos acordados en pasadas movilizaciones. Bueno, todos ustedes conocen que el gobierno nos cumplió en el año 2013 con un billón de pesos precisamente para distribuirlo entre todos los cafeteros del país. Y para el año 2014 se comprometió nuevamente con otro billón de pesos, de los cuales solamente se entregaron a los cafeteros del país 150 mil millones. Sobraron de ese recurso 850 mil millones, de los cuales le hemos preguntado al gobierno en qué se invirtieron. Y no hay respuestas, ni del ministro ni del presidente de la República hasta el momento. Juegos infantiles ubicados en parques y zonas verdes que están en malas condiciones tendrán oportunidad de adecuación gracias a la iniciativa del Consejo de Pasto, según manifestó a Telenoticias el presidente de esta corporación, Diego Baca. En área urbana y rural hemos encontrado que hay muchos sitios donde hay juegos infantiles en mal estado, que carecen de pintura, que no funcionan sus columbios, los gatos de arriba y abajo no tienen la soldadora suficiente y se convierten en una amenaza, en un riesgo para la integridad física de los menores. Como presidente del Consejo de Pasto he gestionado un monto importante cercano a los 100 millones de pesos a través de una modalidad de monto agotable con la finalidad de que los ciudadanos nos indiquen, mediante una inscripción en el Consejo de Pasto en horarios de oficina, llegando un escrito y obviamente unas fotografías que certifiquen el estado de deterioro de estos juegos infantiles para que posteriormente entremos de manera puntual, después del 22 de mayo, entrar a hacer la recuperación de los mismos. Con el proyecto, además de la recuperación de los juegos, se podrá adecuar zonas verdes e iluminado con ayuda de entidades correspondientes del Estado. Es buscar que esos espacios, antes de pensar en construir nuevos parques o nuevos juegos, recuperar los que ya tenemos y aquellos que están siendo hoy en día víctimas de los vándalos, convirtiéndose en amenaza o riesgo para la integridad de los menores, convertirlos en esos verdaderos espacios de recreación, de esparcimiento y de construcción de tejido social. Las propuestas se recibirán en las oficinas del Consejo de Pasto hasta este 22 de mayo y podrán ser entregadas por las Juntas de Acción Comunal para después adelantar la debida contratación. La enfermedad del Parkinson generalmente comienzan gradualmente y empeoran con el tiempo. El manejo de las actividades de la vida diaria, actividades como leer, como tomar los alimentos, como escribir, las dificultades que aparecen para vestirse. Hay algunas dificultades también para caminar por la sensación de inestabilidad o desequilibrio que tienen algunos pacientes. Hay algunos otros síntomas como disminución del volumen de la voz, salivación a veces excesiva, dificultad para tragar o para masticar alimentos y en ocasiones también alteraciones del sueño y dolor. La enfermedad de Parkinson se produce cuando las células nerviosas o neuronas, en un área del cerebro conocida como sustancia negra, muere o se daña. Normalmente estas neuronas producen una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. La dopamina es la que todos hemos sentido cuando hay un gol de la selección, cuando hay algo bueno y sentimos euforia y alegría, es la dopamina la que actúa ahí. Y ella en el sistema motor controla la velocidad del movimiento y la capacidad de mantenernos quietos cuando no estamos ejecutando ninguna otra actividad. En el Parkinson se disminuye esa dopamina porque se pierden las células de una región que se llama la sustancia negra. En la etapa inicial de la enfermedad de Parkinson, los pacientes necesitan apoyo emocional y comprensión familiar. El grupo de la familia, ¿qué debe hacer? Aprender y conocer más de la enfermedad y poder tomar conductas que no solo impliquen que cambie la vida del paciente, sino que toda la familia le ayude a cambiar los hábitos como tomar comidas más livianas, alimentos más blandos, que puedan hacer actividades de paseo, de recreación en las cuales esté incluido el paciente y que se preocupe mucho por elevarle el ánimo y acompañarlo. Aunque se reconoce cada vez más la importancia de la genética en la enfermedad de Parkinson, la mayoría de las investigaciones indican que las exposiciones ambientales aumentan el riesgo a una persona de contraer la enfermedad, por lo que se recomienda tener hábitos y estilos de vida saludable. Disminuir el consumo de grasas, sobre todo grasas de origen animal. Muy importante el uso de alcohol y el cigarrillo, son hábitos de vida que pueden incidir en esto. Y en el paciente que ya tiene la enfermedad, podemos ayudarnos con dietas, como decíamos antes, más basadas en vegetales. Y es muy importante comer carotenos, que son todas aquellas frutas de color amarillo, la papaya, el mango, el zapote, el melón, que pueden ayudar teniendo papa verina a mejorar la función de la dopamina en el cuerpo. Esta sección es patrocinada por Cardio Vital. Especialistas cuidando tu corazón. El Centro Democrático ya habría definido su candidato a la Alcaldía de Pasto. Ya son cuatro los aspirantes que hasta el momento han manifestado su intención de participar en las elecciones como candidatos a la Alcaldía de Pasto este 25 de octubre. Julio Bastidas, quien acaba de recibir el apoyo del Centro Democrático, está seguro que luchará por el aval de esa colectividad. Hemos venido trabajando por buscar una ciudad de mayor sostenibilidad, una ciudad mucho más competitiva. Vienen grandes retos que tiene que afrontar la sociedad, y más aún ciudades como el municipio de Pasto, donde nuestra población joven se aumenta y las oportunidades de trabajo se disminuyen. Dijo que no está cañando y que su candidatura será abierta, pues tiene claro que a pesar de su juventud, tiene el apoyo los militantes del uribismo en la capital nariñese. Contamos no solamente con el aval, sino con el apoyo de todo nuestro equipo de trabajo. Sin embargo, esta no es una campaña de partidos, sino es una campaña incluyente, una campaña por Pasto. Con ocasión del Mes de la Madre, la Subsecretaría de Turismo, junto a la Terminal de Transporte de Pasto y Empresas de Transporte de la Ciudad, disponen para mañana un City Tour por los principales atractivos turísticos de la ciudad. La Subsecretaría de Turismo, Policía de Turismo y la Terminal Terrestre de Pasto llevarán a cabo un City Tour con ocasión del Mes de las Madres. La invitación es para mañana a partir de las 2 y 30 de la tarde en el Terminal de Transportes de la Ciudad. Pues gracias a la vinculación del Terminal de Transportes, sugerente, estamos realizando un City Tour para las mamitas en este Mes de las Madres. Queremos llevar bajo la orientación de Policía de Turismo por los atractivos más representantes de aquí de la ciudad de Pasto. Queremos hacer un City Tour. La verdad es que nos están apoyando muchas empresas del Terminal de Transportes. Gracias a ellas es que estamos realizando este City Tour. Vamos a tener música típica de la región. Vamos a tener sorpresas, regalos y rifas para las mamitas que se inscriban. Aquí en el punto de información turística estamos haciendo las inscripciones. Son totalmente sin costo, sin valor alguno. Será un recorrido en el cual las mamitas participantes podrán conocer y reconocer lugares históricos y característicos de Pasto. Además disfrutarán de música y regalos. El recorrido se va a basar especialmente por los atractivos que tenemos aquí en el municipio de Pasto. Vamos a visitar algunos templos, los templos más representativos. Se va a contar un poquito de las características que tienen estos templos de la historia. Va a estar orientada por Policía de Turismo. Se ha dispuesto, la Policía Nacional ha dispuesto también un informador turístico, una niña que va a estar permanentemente en el Terminal de Transportes brindando información turística. Esto va también con el proceso que viene adelantando el Terminal de Transportes en su adecuación de las instalaciones. Se va a tener puntos de información al cliente y vamos a tener, como no, puntos de información turística para el caso. Las interesadas deben inscribirse en el punto de información turística en la Carrera 25 con Calle 19, Casa de Don Lorenzo. Y esta es una mención comercial. Charis Boutique, elegancia y calidad, por el mes de la madre 10% de descuento y por compras superiores a 250 mil pesos, reclame un espectacular obsequio. Charis Boutique, Centro Comercial Sebastián de Velarcázar, locales, 122. Después de la pausa ya vienen todos los deportes en Telenoticias. Después de la pausa, espera de toda la información del deporte y la inauguración de los Juegos Súperate Intercolegiados, que en su fase municipal es organizado por Paso Deporte. Ya regresamos. Si va a hacer la revisión técnico-mecánica y de gases de su vehículo, hágala por todo lo alto. Traiga su carro o su motocicleta y disfrute de las grandes ventajas que le ofrece el CDA de Paso. Sala de espera con servicio de cafetería, donde tendremos el placer de atenderlo. Amplia zona de parqueaderos vigilados, lo cual le garantiza la seguridad. Y lo más importante, responsabilidad y calidad en nuestros servicios. Se vea de pasto por todo lo alto. En pleno centro de la ciudad. 3M's, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas. Carrera 40, número 16D59, Avenida Panamericana. Teléfono 736-0504. 3M's, empresa de Nariño, para Colombia. Hay lugares a los que siempre es bueno volver. Trae tu Chevrolet a casa, donde tu kilometraje es tu descuento. Recibe hasta 50% de descuento en tu revisión de mantenimiento. Haz tu cita y trae tu Chevrolet a casa. Chevrolet, find new roads. Para consulta y aceptación de términos y condiciones, visita www.chevrolet.com.co En Alcosto, este viernes, sábado, domingo y lunes festivo. Hiper descuentos en Alcosto, al extremo. Tecnología, mercado, ropa y hogar. Prepárese. Alcosto, batericas. El más moderno centro automotriz de Colombia, Batery Cars. Conoce la nueva Batery Cars de la Avenida Champañat. Visítanos con tu carro y disfruta de la nueva y única tecnología 3D para tu carro en pasto. Tecnología 3D, solo en la nueva Batery Cars de la Avenida Champañat. Batery Cars. Hola, ¿sabía usted que la empresa de colchones Bellaluna es una empresa nariñense reconocida en toda Colombia por sus altos estándares de calidad? Que es fuente de empleo para la región y que además es la mayor distribuidora de colchones en el suroccidente colombiano. Tres de cada cinco personas en pasto ya duermen un colchón Bellaluna. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Un mundo globalizado requiere profesionales capaces de asumir grandes desafíos en la gestión empresarial nacional e internacional. Administración de Negocios Internacionales, Universidad Mariana. Universidad Mariana, transforma tu vida y cumple tu sueño. Inscripciones abiertas www.umariana.edu.com La facilidad del crédito en pasto, descuentos especiales por compras de contado en electrónicas linares, todo en electrodomésticos para su hogar, su oficina y su gusto personal. Llantas y sonido para su auto, soportes para cabinas, amplificadores, mezcladores y mucho más. Al oriente de Pasto, salida a la cocha se levanta. Santa Mónica Condominio, apartamento de tres habitaciones en conjunto cerrado, parqueaderos privados, salón comunal, gimnasio, baño turco, amplias zonas verdes y gas domiciliario. Venga y aplique dos subsidios del Gobierno Nacional. Apartamentos desde 80 millones de pesos. Informes, Carrera 24, número 2058, oficina 521. Teléfono, 729-5537. Construye, Rivas Mora Construcciones SAS. Sueños, hecho realidad. Siempre estar contigo, cada mañana al empezar la jornada. Con tus amigos, en el colegio, el trabajo, la aventura. Siempre hay una sonrisa, una mano amiga, la mejor energía. Lleva contigo lo mejor para tu salud y tu vida. Un vaso de leche con la acción, contiene el amor de mamá. Llega a Pasto, la leyenda del rock de todos los tiempos. Los Beatles de Yo Me Llamo. Los máximos imitadores del cuarteto británico en concierto. Y con ellos, Grupo Ébano. Jueves 4 de junio, 8 de la noche, Teatro Bethlemitas. Boletas en compraventas La Fortaleza, Carrera 23-1831 y Calle 18-1418. Info 300-296-9611. El sabor auténtico del cuy asado, disfrútelo en Cuiker. Combo pastuso, frito, lapin gachos y los deliciosos servidos de mora de castilla. Canchas de sapo, karaoke y salón de eventos para sus reuniones. Fin de semana, show en vivo. Domingo, sancocho de gallina y trucha arcoiris. Cuiker, con el sabor auténtico. Contacto, 731-5533. Cuiker, ¿para qué más? Dinastía Ríos, nuevo punto de venta. Carrera 23-1753 Centro. El mejor surtido en ropa formal, casual y sport para lama y caballero está en Dinastía Ríos. Calzado y accesorios. Diseños únicos a precio de fábrica. Dinastía Ríos, nuevo punto de venta. Descuentos especiales por inauguración. Carrera 23, número 1753. Dinastía Ríos, un diseño para cada momento. Tus sueños y los de toda tu familia. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado. Pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas. Obtener historial crediticio. Pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en... Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. Renta Casa. La solución perfecta para rienda y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria. Una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa. Somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda. De forma directa. Seguridad, confianza y experiencia. Nos identifican. Carrera 31-6, número 19A33. Barrio Las Cuadras. Renta Casa. Tu mejor solución inmobiliaria. La educación de sus hijos es lo más importante para nosotros. En el Colegio Confamiliar de Nariño desarrollamos un modelo pedagógico personalizado bajo los mejores estándares de educación. Zona Campestre Tecnológica. Laboratorios en ciencias, idiomas y artes. Zonas deportivas. Aulas virtuales. Colegio Confamiliar de Nariño, formando jóvenes para el futuro. Informes. Colegioconfamiliarnarino.com Teléfonos 723-0206 Celular 318-364-4493 Todos somos una sola familia Efecti te lleva a la Copa América. Realiza tus tiros nacionales o pagos de facturas superiores a 50 mil pesos del 1 de marzo al 10 de mayo del 2015. Y participa por uno de los 7 viajes a Chile para disfrutar el superclásico Colombia-Brasil. Efecti, patrocinador vocal oficial de la Copa América. Señor conductor, el Centro de Diagnóstico Las Américas ha sido acreditado por ONAG y el Ministerio de Transporte por cuarto año. Eso indica que hemos hecho las cosas bien. Por su seguridad y la de sus semejantes, su automotocicleta debe portar el certificado de revisión al día. Estamos más cerca de usted. Somos CDA Las Américas y nos encuentra en la Avenida Las Américas, aquí en Pasto. Para su comodidad por temporada, atendemos también los domingos. Y por trabajo de cambio de redes, también atendemos por el respaldo en la Carrera 18. ¿Quieres lucir una sonrisa perfecta? Ven a Dental Clinic, calle 19, número 27, 104, segundo piso. Con la misma calidad, garantía y profesionalismo que nos caracterizan. Ortodoncia, rehabilitación oral, implantes, diseños de sonrisa. Dental Clinic, soluciones odontológicas confiables. Citas a los teléfonos 722-2317, celular 300-776-8627. A continuación, la restricción vehicular para el día viernes 15 de mayo en Telenoticias. Batery Cards, el más moderno centro automotriz para el cambio de llantas, presenta los deportes en Telenoticias. Majestuosa fue la inauguración de la fase municipal de los Juegos Intercolegiados Superate 2015. Más de 3.000 estudiantes hicieron parte del desfile de apertura de este evento, que es el más importante en Colombia. Con un colorido desfile en la Alcaldía Municipal de Paso y Paso Deporte, inauguraron los Juegos Superate Intercolegiados 2015. A los docentes de Educación Física, a los diferentes docentes de las diferentes áreas, muchas gracias por estar aquí. Pero sobre todo a ustedes, jóvenes, adolescentes, niños, estudiantes, por hacer parte de esta fiesta del deporte. Porque el deporte sea prioridad en su vida y busquemos a través de él tener una mejor convivencia en sociedad y compartamos con los demás estudiantes de las diferentes instituciones. Mil gracias por hacer parte de Superate Intercolegiados en su versión 2015 y mucha suerte para todos los participantes. Gracias. El evento reunió a las instituciones educativas que iniciaron el recorrido desde la Institución Educativa Municipal Normal Nacional hasta llegar al Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. En estos actos de apertura del evento estudiantil más importante de Colombia, estuvieron presentes rectores de las instituciones y colegios participantes. Más de 3.000 estudiantes llegaron al escenario llevando con orgullo los colores de su institución en un certamen que les brinda la posibilidad de competir en deportes individuales y de conjunto. Al final se premió con implementos deportivos a las instituciones mejor presentadas y más numerosas de la zona urbana y rural que hicieron parte del desfile. Además se entregó reconocimientos a aquellos colegios que fueron protagonistas en la final nacional como la Institución Educativa Municipal Ciudad de Paso en Fútbol y Ciudadela Educativa en Fútbol Sala. Feliz se mostró el delantero Julio Quiñones después de marcar su primer gol como profesional. Además recibió la llamada de su familia que lo motiva aún más para buscar consolidarse en el fútbol profesional colombiano. Julio Quiñones o el Team Quiñones es un jugador feliz. Su primer gol como profesional lo ofreció a rabiar, pero aún más cuando su familia lo llamó después de la anotación que le dio el triunfo frente al Cúcuta Deportivo. Sí, una noche me llamaron, me felicitaron que está muy alegre, muy orgulloso de mí. Y de paso también le dieron un consejo. Que siga así, que esté tranquilo, con humildad, que siga trabajando cada día más. Convertir un gol es el sueño de todo juvenil. Sí, estaba pensando en la oficina de hacer el gol porque tú sabes que uno como pelado quiere hacer un gol, ¿no? El primer gol como personal y gracias a mi Dios me dio la oportunidad. Aunque en pleno partido recibió regaños del técnico. No, sí, me está diciendo que pues que hicieron otra función que no la estaba haciendo y es lo correcto. ¿Qué tenía que hacer? Pues tenía que ir por fuera y encarar. Pero llegó la recompensa que describió con alegría. El central de ellos me pone la mano en el hombro, yo lo abro, saco el hombro y pues logro alejarlo a él. Y ya el hombro me sale y pues yo he caído y ya se la levanto. Hasta que por fin el sueño se hizo realidad. Claro, cae el sueño de nosotros, de nosotros juveniles. Es Julio Quiñones, un juvenil que integró una selección Colombia Sub-15 que hoy en día busca su futuro profesional. Viajó la delegación de Nariño para la Copa Colombia de Lucha. El grupo dirigido por Jairo Berazo buscará su clasificación a Juegos Atléticos Nacionales. Viajó la selección Nariño de Lucha luego del chequeo selectivo que sirvió para escoger el representativo que competirá en la segunda Copa Colombia, último clasificatorio a Juegos Deportivos Nacionales. Los siguientes deportistas van por clasificación. En la modalidad libre, en los 57 kilogramos, Juan Carlos Quintero. Y en los 74, Bayron Botina Pasos. En la modalidad femenino, en los 48 kilogramos, Marta Guerrero. En los 53, Joana Mendoza. También en los 53, Elizabeth Bravo. En los 63, Jennifer Helputt, Viviana Álvarez. Y en los 69, Carmen Narváez Zimbaquín. Y en los 75, Flor del Cuarmen Coatín. En la modalidad grecorromana, Brian Villota, en la categoría de los 59 kilogramos. Y en los 66 kilogramos, Juan David Dueñas. Así como Mario Ortiz, en la categoría de los 85 kilogramos. Un segundo y tercer puesto consiguió Nariño en el Grand Prix de Atletismo desarrollado en la ciudad de Medellín. En donde la presentación de los muestros fue apenas aceptable. El departamento de Nariño participó en el Grand Prix Mayores de Atletismo. Evento Prejuegos Deportivos Nacionales que se realizó en Medellín. La delegación nariñense que estuvo dirigida por el técnico Hugo León Sojiménez. Solo obtuvo un segundo puesto con María Isabel Ortega. Y un tercer puesto con Jimmy Agosta. Desempeño regular en este evento. Lina Marisa Pantoja fue cuarta en los 5.000 metros. María Isabel Ortega segunda en los 3.000 obstáculos. Ángela Garda, séptima en los 800 metros. Lady Urbano, séptima en los 400 metros. Henry Alveiro Aguirre, octavo en los 10.000 metros. Jimmy Agosta, el tercer puesto en los 10.000 metros. Y Ronnie Riascos, en los 1.500 fue 17. Por su parte, el atleta Marcelo Bernal. Se lesionó con el calentamiento previo a la prueba de los 10.000 metros planos. El médico del evento lo valoró y determinó no darle la bala para competir, pues corrían un riesgo de empeorar la lesión. Se inauguró en Popayán la Copa Continental de Balonmano. Hace presencia ocho países en la rama masculina y femenina. Ocho selecciones masculinas y ocho femeninas de igual número de países llegaron al complejo deportivo de Popayán, ubicado al norte de la ciudad, para tomar parte de la ceremonia inaugural de la Copa Continental de Balonmano, una nueva disciplina en la que Colombia promete ser protagonista. El gobernador del Cauca indicó la importancia de este tipo de eventos en esta región que se ha convertido en un laboratorio de paz y este tipo de espectáculos de talla mundial proyectan a la región a nivel internacional. Hoy contentos de poder iniciar hoy aquí en Popayán este torneo continental de Balonmano. Ocho países se disputan esta copa, hombres y mujeres. Un espectáculo realmente maravilloso, un deporte ranqueado en los Juegos Olímpicos, que comienza a tener una gran fuerza en el país y en el Cauca. Nosotros somos subcampeones nacionales de este deporte con un equipo del Estrecho Patía. Este es un departamento pojante, chavo para adelante. Este es una ciudad maravillosa, una ciudad de encanto, que se posiciona cada vez más como escenario para competencias internacionales de diferentes deportes, diferentes actividades y ellos van a llevarse ese mensaje, lo van a transmitir así a esos países y eso va a significar un gran aporte, un gran aporte para la imagen y para la vida misma de toda la ciudad de Popayán y del Cauca. Por su parte, el presidente de la Liga Colombiana de Balonmano agradeció el esfuerzo del gobierno regional para que este evento pueda cristalizarse. Añadió que la organización del certamen dejará para la región una importante experiencia que acompañada de elementos deportivos ayudará a estimular la práctica de este deporte. De verdad el agradecimiento, lo vuelvo a repetir, es para todos ustedes, por todo ese gran apoyo que tenemos, por todo lo que se ha hecho para poder lograr este sueño, lo dije, que hoy ya no es un sueño, es una realidad el hacer este evento aquí en Popayán y bueno, vamos a dejar aquí muchas cosas para el departamento a través del balonmano que creo que van a ser muy buenas y benéficas para el deporte. Hasta aquí la información deportiva, continúen con más Telenoticias. Batery Cars, el más moderno centro automotriz para el cambio de aceite, presentó la información deportiva en Telenoticias. Con esta información llegamos al final de la presente emisión de Telenoticias. A todos ustedes muchas gracias, los dejamos con los 5 minutos de Nariño Mejor al Día. Buenas noches y que descanse. En materia de acceso a vivienda digna, en el gobierno Por un Nariño Mejor se está haciendo historia. Gracias a la unión de voluntades y recursos entre el gobierno nacional, el departamento de Nariño y sus municipios, que a través de los procesos de construcción y mejoramiento en distintos programas, permitirán a más de 15 mil familias nariñenses tener una vivienda digna. El esfuerzo ha sido incansable del departamento de Nariño frente a la solución de inequidad en vivienda. Hemos hecho inversiones alrededor de 317 mil millones de pesos para 15 mil viviendas aproximadamente, donde el departamento de Nariño a través de recursos propios está colocando aproximadamente 15 mil 500 millones a través del sistema general de regalías departamentales. Estamos alrededor de los 11 mil 900 millones de pesos para un total de inversión para apalancar este tipo de proyectos de 27 mil 500 millones de pesos. Estamos en proyectos apalancados, un número aproximado de 190 proyectos, de los cuales 113 son con recursos propios, 77 son con recursos de regalías. Dentro del compromiso con la vivienda digna para los y las nariñenses y la ejecución eficiente de los recursos del sistema general de regalías, a través de un trabajo decidido de la Secretaría de Infraestructura en Minas y el Departamento Administrativo de Contratación de la Gobernación de Nariño, ya se realizaron adjudicaciones por un valor que alcanza los 6 mil 500 millones de pesos para el mejoramiento de vivienda rural y urbana de 1.093 viviendas en las subregiones de Mayo y Centro dentro de los dos de los tres proyectos que a la fecha se encuentran aprobados por el OCAD Pacífico. Sacamos adelante estos proyectos, estamos realizando los diagnósticos a la fecha para estructurar un balance y yo creería que para el mes de junio estamos ya arrancando en la operación de estos mejoramientos en estas dos grandes subregiones de nuestro departamento. Dentro del trabajo de coordinación, gestión, acompañamiento y cofinanciación, el Departamento de Nariño ha participado de las convocatorias realizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Banco Agrario desde el año 2012. Para la ejecución de proyectos de mejoramiento y construcción de vivienda rural con inversiones que entre nación y departamento alcanzan los 50 mil millones de pesos, de los cuales la gobernación de Nariño ha invertido con recursos propios y del Sistema General de Regalías un monto de 19 mil millones de pesos. A la fecha han sido entregadas satisfactoriamente 1.468 soluciones de vivienda. Todos estos proyectos de la convocatoria 2012 fueron aprobados aproximadamente 1.305 viviendas a lo largo de todo el departamento. En este momento ya estamos haciendo la entrega de una segunda etapa, ya que en una primera etapa, en meses anteriores, ya entregamos en el municipio de Pasto, municipio de Tangua, municipio de Funes, y en este momento ya con la gerencia 35, que la está administrando con familia de Nariño, ya empezamos a hacer las primeras entregas en el municipio de Cumitara. Es un sueño hecho realidad, feliz porque voy a tener mi vivienda propia para mis hijas, tengo dos hijas, soy madre soltera, y espero poder arreglarla y poder compartir con mis hijas el resto de mi vida. Yo me siento muy feliz por tener casa propia porque no teníamos nada y ahora somos beneficiarios de una casita. Un Nariño más solidario, incluyente y gestor de capacidades para el buen vivir, con acceso a vivienda digna e inclusión social. Feria Ganadera Expo Nariño 2015, el espacio para el impulso y el desarrollo de nuestra región. Agenda académica, muestra comercial, automotriz, motos y maquinaria agropecuaria. Muestra canina, exposición ganadera, plazoleta de comidas, eventos en vivo y música de nuestra región. Del 15 al 17 de mayo, Centro de Investigaciones Obonuco. Si usted tiene algún tipo de información que permita que la niña Paula Nicole Palacio Narváez regrese a su hogar con su familia, compártela de inmediato a los teléfonos 321-394-8297 del GAULA, 320-264-2377 de la Fiscalía o al 123 de la Policía Nacional. Por esta información se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos. Policía Nacional, Alcaldía de Huesaco, Gobernación de Nariño. Policía Nacional, Alcaldía de Hueso Señor conductor, el Centro de Diagnóstico Las Américas ha sido acreditado por ONAG y el Ministerio de Transporte por cuarto año. Eso indica que hemos hecho las cosas bien. Por su seguridad y la de sus semejantes, su automotocicleta debe portar el certificado de revisión al día. Estamos más cerca de usted. Somos CDA Las Américas y nos encuentra en la Avenida Las Américas, aquí en Pasto. Para su comodidad por temporada, atendemos también los domingos. Y por trabajo de cambio de redes, también atendemos por el respaldo en la Carrera 18. 3M, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas. Camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas. Carrera 40, número 16 de 59, Avenida Panamericana. Teléfono 736-0504. 3M, empresa de Nariño, para Colombia. El Establo, deliciosas carnes y arepas a tu gusto, para el gusto de todos, con el sazón, sabor y calidad que nos identifican. Frijolada, ajiaco, chorizo santa rosano y muchas delicias más. El Establo, donde tu paladar te quiere llevar. Carrera 26, 1020 San Felipe y calle 20, 3551, Avenida Los Estudiantes. El Establo, simplemente delicioso. Estamos felices. Comprar en Pinazaco 1 para construir la casa que siempre soñamos fue lo mejor. Levantarnos y sentir el canto de los pájaros, la brisa que acaricia nuestro rostro y contemplar el paisaje no tiene precio. Parcelación campestre, terrazas de Pinazaco 2, a kilómetro y medio de pasto vía aeropuerto. Nuevo Horizonte SAS, 736-4494. www.nuevohorizonte.com.co Construimos bienestar. En Ingeniarte dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comunidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros. Creamos conceptos innovadores. Complementamos espacios pensando en tu necesidad. Proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte. Nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25, número 1271 y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. En Alcosto, este viernes, sábado, domingo y lunes festivo. Hiper descuentos en Alcosto al extremo. Tecnología, mercado, ropa y hogar. ¡Prepárense! El Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto que implementa Avante está a la vanguardia a nivel nacional. Así lo reconoce Marta Caldas, coordinadora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte. Estamos muy satisfechos con el avance de las obras. Este de nuestros sistemas estratégicos de transporte es el que va más adelante. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Pasto. Orgullo de todos. Alcaldía de Pasto. Cambio cultural. Transformación productiva. Somos la semilla de una nueva ciudad. Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Seno Diagnóstico. Cuidamos tu vida con calidad, seguridad y oportunidad. Solicita tu cita con el único especialista en enfermedades mamarias benignas y malignas. Realiza tus exámenes a tiempo. Ecografía General de Alta Resolución. Mamografía Diagnóstica y de Tamizaje. Radiografía Convencional. Seno Diagnóstico te ofrece sin cita previa y con resultados inmediatos. Encuéntranos en el quinto y sexto piso del Centro de Especialistas Las Cuadras. Carrera 31, número 19 a 10. Hola, ¿sabía usted que los colchones Bellaluna son fabricados pensando en su salud? Su espuma de alta calidad no permite puntos de presión y mejora la presión sanguínea. Su simétrica estructura y la perfecta distribución de sus resortes lo convierte en un colchón ortopédico, mejorando y previniendo posibles problemas de columna vertebral. ¿Qué esperas para cambiarte? ¡Colchones Bellaluna es nuestro! Colchones Bellaluna Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables, evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. ¡Aquí no corremos riesgos! Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Creaciones Rubí Fashion Classic Prendas de vestir elegantes para dama La mujer con clase y distinción viste en Creaciones Rubí Fashion Classic Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, Carrera 25, Número 1742 Centro Almacén Almendra, El Sabor de la Moda, Carrera 25, Número 1607 En Ipiales, Almacén Hazal y su Moda, Carrera 6, Número 1213 Hospital Universitario Departamental de Nariño S Empresa Social del Estado Somos una entidad acreditada en salud Donde trabajamos en equipo Para brindarle a usted y su familia La atención que se merece Hospital Universitario Departamental de Nariño S Un hospital seguro Con un mejor aso para el buen vivir Hospital Universitario Departamental de Nariño S